Desde el programa 1 el andaluz se convirtió en la diana de los jueces, ese gallito con la confianza de ser famoso que no se milan ante las críticas del jurado. A sus platos, sus roces con Jordi de hecho se convirtieron en la primera gran polémica de Masterchef, Celebrity 5, y tras tres programas el actor ha acabado teniendo que claudicar, o lo que es lo mismo, colgar el delantal, pese a sus ganas de aprender dentro del mundo de la cocina, razón por la cual Jesús Castro esta vez ha hablado sin tapujos sobre lo que pasó con Jordi en las cocinas, y es que esta aparente rivalidad entre ambos ha generado mucho morbo, también algo de mal rollo, se llevan realmente tan mal, se preguntan algunos, pregunta que el recién expulsado aclaraba por medio de sus historias de Instagram, diciendo, yo no me he enfrentado con nadie, me limité simplemente a responder lo que me preguntaba, misma postura que la que defendió estando entre fogones, lo que se ha dejado claro es que no repetiría su experiencia en Masterchef, por lo que parece que bien se le han quitado esas ganas de aprender o que lo ocurrido con Jordi Cruz no es algo que quiera volver a repetir.